Suenan muy comunes frases como Yo no voy a la iglesia porque en la iglesia hay gente hipócrita o ¿De qué te sirve ir a la iglesia si cuando sales de ella pecas como cualquier otra persona? Estas frases son muy comunes en personas que tal vez tienen un rechazo a la iglesia y sí, en cierto punto tienen toda la razón los cristianos deberíamos ser ejemplo de amor, de pureza y de un comportamiento moral recto pero el pecado es una enfermedad, una enfermedad del alma y la iglesia representa o hace referencia a un hospital en el que Dios es el médico el médico que te da un tratamiento, que te trae paz a tu vida y en cierta manera te da el seguimiento necesario para que tú puedas salir de esa adicción que es el pecado el punto es que tú no le dices a un drogadito o un alcohólico que es un hipócrita por ir a sesiones de AA o de rehabilitación y recaer porque el buscar ayuda no les hace dejar de ser adictos y todos están propensos a recaer en el alcohol, a volver a recaer en las drogas y lo mismo pasa con el alma, lo mismo pasa con las personas que van a una iglesia el propósito de una congregación es socializar y compartir con otras personas imperfectas que viven el día a día intentando ser mejores pero estas personas vuelven a pecar y es obvio porque somos humanos porque es de humanos equivocarse, es de humanos fallar y todos estamos propensos a recaer en el pecado así que te invito a tomar conciencia de esto y más que criticar a otras personas que tal vez van a una iglesia o se congregan en algún lugar o intentan hacer algo bien analiza tu vida, analiza lo que tú haces tal vez tú eres una de las personas que necesita de Dios en tu vida por eso amigos y amigas les invito a conocer al médico de médicos al médico del alma quien no le importa si es pecado una, dos, tres o mil veces no le interesa en realidad porque Dios te ama con un amor infinito, un amor eterno y siempre estará dispuesto a recibirte con los brazos abiertos y hasta aquí este video amigos si les gustó compartan el video para que llegue a más personas y pues conmigo será hasta la próxima